Pozo Favorito Pozo Favorito Es una doble avenida enclavada en la populosa barriada, que hasta la década del 70 era un enorme zanjón, bordeada por una nutrida vegetación de donde surgían los manantiales que alimentaban al legendario Arroyo Ferreira, un antes dominado por la incomunicación, el peligro de los raudales y la marginalidad, cuando la zona comenzó a poblarse, se rellenó el zanjón con basuras, luego se compactó y se empedró, modalidad utilizada en varias arterias capitalinas en ese entonces. Enelo hasta Anadías y calles transversales, construcción de veredas inclusivas e iluminación sin costo para los frentistas. A cargo del consorcio AC, costo del proyecto 16.091.503.700 guaraníes. La remodelación total de la avenida Pozo Favorito es un hito importante en el barrio San Vicente. Habrá un antes y un después, integrado con la comunidad y la ciudad, gozando de las ventajas del progreso. Es el modelo de obras que el Intendente Zamaniego quiere para Asunción. Hecho con calidad, precio justo, pensado y deseado para todos. Y ahora que estamos así con esta calle, estamos muy contentos, porque antes cuando nos enfermamos, lo que vivíamos en esta vereda, ya nos podíamos cruzar del agua. Ahora, con esta red lo que tenemos, podemos irnos bien al doctor, podemos ir a visitar a nuestra gente, porque antes, como les digo, cuando venía el raudal, nosotros no teníamos salida. Ahora estamos muy contentos por esto. No tenemos palabras con qué agradecerle, demasiado agradecida estamos. Ahora que está tan linda, estamos utilizando y es muy útil para la gente, me parece. Hasta inclusive la gente está utilizando para caminar a la mañana, a las tardes. Si alguien viene después de un año, dos años, no va a creer lo que es ahora en la calle. Hermoso. Ayudo mucho el tránsito, tendrá cita más rápido y es más eficiente. El mejoramiento vial de la avenida Pozo Favorito, que une Ana Díaz con Padre Casanelo, forma parte de un programa de mejoramiento integral de la zona del Mercado Municipal Número 4, que también será íntegramente remodelado, vigorizando comercialmente nuevamente la zona, con lo que los inmuebles tendrán un valor distinto a los que poseen actualmente. Aparte, el desagüe pluvial, cloacal y la conexión domiciliaria, la iluminación central del nuevo empedrado, las veredas inclusiva, no tienen costo para los frentistas. Pozo Favorito. Es la mejor demostración de lo que puede hacerse en bien de una comunidad cuando se establecen vínculos de confianza entre los vecinos y las autoridades comunales basados en el respeto mutuo, en la tolerancia y en la toma de decisiones inteligentes para llevar adelante proyectos concretos que beneficien a la gente más allá de banderías políticas o religiosas. Los grandes sueños se cristalizan en hechos tangibles cuando existe la voluntad de llevarlos a la práctica, cuando se tiene la capacidad gerenciadora para convertir en realidades las buenas ideas, teniendo un eficaz equipo de trabajo, priorizando el interés colectivo. Así, la Administración Municipal del Intendente Arnaldo Samaniego hizo posible el anhelo de tantos vecinos del barrio San Vicente con la construcción del sistema de desagüe pluvial y reparación total de la avenida Pozo Favorito, una de las más importantes obras de ingeniería en Asunción.